Estás escuchando Milenio 3 por Aluka Nanika. Tres y siete minutos. Ahora sí que hemos viajado en el tiempo, porque esta es la sintonía mítica de un programa que se inventó aquel término prodigioso. Con Kraftware y los robots se empezó a hablar en España del término Alerta OVNI. Y sin prolegómenos de ningún tipo, vamos a abrir la emocionante caja de Pandora que es este viaje absoluto en el tiempo, porque si la radio ha sido emoción junto al misterio, si la radio ha generado un formato inimitable y muy imitado, es el de muchísimas personas mirando a los cielos. Ahora os voy a poner un documento en breves instantes realmente emocionante. El túnel del tiempo, monográfico especial, Alerta OVNI. Hola Iker, ¿qué tal? Bueno, Alerta OVNI, ¿de dónde surge ese término, por cierto? Alerta OVNI, porque no nació en la radio, que es lo que poca gente sabe. Es lo que te iba a decir. Has dicho que surgió en el programa Medianoche de Antonio José Álex. La verdad es que la paternidad del concepto está un poquito más disputado. Hay que decir que ya en 1977, dos años antes de la primera alerta radiofónica de Álex, fue Jesús Biorlegui, a través de las páginas de la desaparecida revista Mundo Desconocido, dirigida por Andreas Faber-Kaiser, del que ya hablamos en el túnel, quien llevó a sus páginas esta idea. Se pretendía crear una operación de vigilancia a escala mundial, entre todos los corresponsales que tenía la revista, para, bueno, validar o descartar una hipótesis que había por aquel entonces que estaba en boga y que era la hipótesis marciana, según la cual las oposiciones de Marte coincidían con un considerable aumento de avistamientos OVNI en el mundo. Al César lo que es del César, en esa revista prodigiosa Mundo Desconocido, nace el término periodísticamente, y es verdad que lo lleva este personaje absolutamente habitual, ¿no? Es decir, Alex ya no está en el mundo de los vivos, pero desde luego radiofónicamente está muy vivo, porque aquí en el túnel del tiempo es protagonista indiscutible, porque hizo muchas cosas. Y si hace un tiempo lo veíamos indagando en las entrañas de la cueva de la luna, ahora lo tenemos llenadas introducciones más gloriosas. Yo, uno de los momentos que recuerdo con más emoción en mi vida la radio, es ante 8.000 personas poner este documento que vais a escuchar, que vuelva a apoderarse del aire del cosmos. La idea era genial, Diego. Medianoche, Antonio José Alés, los robots que hemos escuchado, y una sugerencia, ¿por qué no salimos todos a las calles, todos a las plazas, a las playas, a las carreteras, y vemos si cazamos los OVNIs, ¿no? De alguna forma ese fue el inicio. Sí, el planteamiento era tan simple como lo que acabas de decir, y a la vez tan ambicioso. Se trataba de movilizar durante unas horas en esa noche al mayor número de personas en España posible para que vigilasen los cielos, ¿no? Y para que informasen en directo, a través de la radio, por primera vez. En eso sí que Alés fue pionero de todo aquello que se viese. Y la noche, como tú has dicho, del 14 de agosto de 1979, tras esa sintonía que has puesto de Kraftwerk, y tras las palabras de rigor, de saludo, Antonio José Alés, lanzaba al aire un llamamiento que ya es clásico, que forma parte de la historia de la radiodifusión en España, dirigido, nada más y nada menos, que a los supuestos moradores del espacio. Atención, atención. Seres del espacio. Los hombres de la tierra os llaman. Es la tierra entera la que llama. ¿Qué queréis? ¿Podéis hacer algo por nosotros? ¿Podéis ayudarnos a resolver nuestras enfermedades, nuestras guerras, nuestras miserias? Podéis, si podéis, si es así, poneros en contacto con nosotros. Veréis, esta noche, esta precisamente, que es una noche cualquiera, miles de hombres de España, miles de mujeres, miles de niños, están ahora con sus ojos clavados en el cielo. Si existís realmente, poneros en contacto con nosotros, porque estamos ya cansados de especulaciones, de teorías, de iluminados y de inconscientes. Decidnos quién sois, hablad. Porque el hombre de la tierra es suspectible, es irritable, y no le gusta que nadie le ande vigilando. La tierra, este gran planeta, este hermoso mundo, no es todo el acogedor que debiera, pero son traumas muy graves que nos ha ido dejando la historia. Yo sé que ahora muchos miles de amigos estarán sufriendo el mismo escalofrío, viviendo y sintiendo algo muy especial. Nada mejor que los acordes del maestro Vangelis, para acompañar a Antonio José Alés. Se calculó en 11 millones de oyentes, 11 millones de oyentes y participantes, 14 de agosto de 1979. España entera, en plena crisis, por cierto, económica, abandonó sus quehaceres diarios, cotidianos, y con fantasía, con ilusión, con esperanza, con humor incluso, con deseos y anhelos, puso sus ojos en las estrellas. Observadores de 6, 7 años, con telescopios en los balcones, personas en hideras de coches, deteniendo su ruta y participando. Un evento absolutamente histórico, que demostró que la gente podía hacer cosas. Lo de menos, desde luego, eran los casos. La maniobra de comunicación de Antonio José Alés es una obra de arte para la historia de la radio de nuestro país. Y yo creo que es que a Javier Sierra hasta se le humedecen los ojos, escuchando de nuevo a Antonio, diciendo, ¡atención, atención! 14 de agosto de 1979. Es que es un documento excepcional y evidentemente nos traslada a una época en la que alguien tuvo la genialidad de asociar un programa nocturno al espectáculo más grande que el ser humano puede contemplar en su vida, que es el firmamento, el firmamento despejado. Una noche como hoy, que estamos a dos grados en la capital de España, con el cielo despejado, cubierto de estrellas, el abandonarlo todo, ponerse al lado de un transistor que no molesta, que no emite luz, que te deja ver la magnificencia de esa bóveda celeste sobre nosotros. Y ponerse a contemplar el cielo verdaderamente es emocionante. Muchos amigos Carmen Santi estarán diciendo, yo participé, pensando, yo participé desde mi casa, en la cadena SER, ¿dónde si no? En esa experiencia de radio absolutamente inigualable. Bueno, claro, yo participé. Lo sabía. No, es que yo tenía ya 14 años y ya me interesaban estas cosas. Y yo conseguí un permiso para que nos dejasen subir a la azotea de mi bloque, que tenía que darlo el presidente de la comunidad, porque luego, no hagáis no sé qué, no sé cuántas, no sé a que salgan goteras y todo ese tipo de... ¿Tú eras, por lo tanto, uno de los grupos de seguimiento? Yo estaba, yo estaba, había unos vecinos que vivían, yo vivía en la letra D, ellos vivían en la letra A, creo recordar, y realmente, ellos fueron los que lo organizaron todo. Y bueno, pues allí me subí yo y estábamos escuchando el Jansistor, no vimos absolutamente nada, pero fue... ¿Pero cómo te acuerdas? Pero fue algo mágico, desde luego. Eso es lo importante. Por favor, Carmen, repetimos días de contacto rápidamente. Si hay personas que participasteis en Alerta Omnia 79, ¿cómo nos gustaría saberlo? Pues las vías de contacto, como siempre, abiertas, www.cadenaser.com, buscáis Milenio y allí ponéis vuestros mensajes, mileniotresconúmero arroba cadenaser.com y también 27699, palabra clave, milenio, espacio, vuestro mensaje, que sorteamos tres libros de magos y brujas de Tomás Hijo. Pues tú fíjate, profesor de la Universidad de Salamanca, por cierto, y gran amigo, tú fíjate que Fermín Agustí, Carlos Largo, Coque Peinado, Noel Calero, que están al otro lado, claro, es que algunos no habían nacido con los documentos que vamos a poner. Y luego la gran sorpresa, una alerta donde pasaron muchas cosas, casi, casi, cronometrada, al minuto, Javier Sierra estaba allí. Pero vamos a hacer algo emocionante. Sabéis, si con Diego Marañón y con toda la gente que nos ayuda, como Ramón Álvarez, con sus documentos increíbles, le agradecemos muchísimo, un documento muy bonito. El túnel del tiempo no sabe de etiquetas, ni de micrófonos, ni de colores. Todo el que ya ha obrado en pro del misterio queremos que aparezca. Y este momento, este tren de voces, Diego, yo creo que es realmente emocionante, porque a raíz de la increíble idea de Alés y del eco irrepetible de Alés, muchas emisoras, da igual cual, todas prácticamente, dicen, ¿por qué no hacemos lo mismo? ¿Por qué no con unidades móviles? ¿Con más presupuesto o con menos? ¿Con más gente o con menos? Miramos a los cielos. El formato Alerta OVNI se convierte en algo puramente español, ¿no? Exactamente. Desde 1979 hasta hace escasamente unos meses, la última multitudinaria alerta tuvo lugar el 26 de junio de 2010, han sido cientos de alertas. Las ha realizado gente que ya forma parte del misterio en este país. Desde el propio Antonio José Alés hasta Miguel Blanco, Juan Antonio Cebrián, Joaquín Avenza, Santiago Vázquez, o, ¿por qué no recordarlo?, la gran alerta OVNI 2004 que hizo Milenio 3. Las recordamos todas en este audio. Bueno, este audio, absolutamente emocionante, os lo aseguro. Significa mucho. En el túnel del tiempo, todos, no todos, cuidado, una porción, porque ha habido muchísimas radios más pequeñas que lo han hecho, de gente que miramos al cielo. Amigos, muy buenas noches, la una en punto de la madrugada. Una vez más salimos al aire con alerta OVNI, la mayor operación de vigilancia del cielo jamás realizada en la historia. Esta es nuestra segunda conexión con el espacio interior que es nuestra especial alerta OVNI. Vamos a ver qué ocurre esta noche porque decíamos en esa introducción que estamos seguros que en 1989 podía ser el año del contacto. Efectivamente, amigos oyentes, esta es la gran noche de los OVNIs. Para ello hemos montado un dispositivo que esperamos cubra esa necesidad que tenemos de ver luces en el cielo. 450 grupos organizados a los que desde aquí saludamos. Buenas noches, amigos y amigas de Dimensión Desconocida en esta especial alerta OVNI, seguimiento OVNI en los cielos de España. En estos mismos instantes a la ONI 33, decenas de miles de personas como vosotros, como estamos aquí en el auditorio Juan Carlos I, están vigilando los cielos. Están con su mirada clavada en las alturas. Estamos ya en alerta 2004. Momentos para la historia, momentos que nos emocionan, pero faltan los OVNIs, ¿no? Los OVNIs son difíciles de ver. No sé si hay estadísticas, desde luego de la alerta OVNI-Dalés, que es un hecho único en la historia de la radio, surge un libro, Alerta OVNI, con cartas, testimonios, la movilización social que solo puede generar la radio de esa forma, la radio nocturna, además. Pero, claro, ¿han aparecido OVNIs? Diego, ¿hemos tenido alertas de alguna forma con premio realmente a tanta perseverancia y tanta vigilancia? Ya lo creo, que hemos tenido alertas desde la primera, como decíamos antes, de Alés, hasta, bueno, yo recuerdo aquella tan multitudinaria que formó espacio en blanco en el Teide, en donde se vieron algunas luces. Sí, sí que ha habido alertas con avistamientos y, como tú dices, de hecho, en la primera de ellas, Antonio José Alés y Andrés Madrid escribieron, firmaron un libro editado por Ediciones V en el que contaban cómo había sido el proceso y se incluían los informes de los más de 850 grupos de observación repartidos por toda España. Allí se contaba que el programa había enviado cuestionarios que esos grupos tenían que rellenar y, bueno, contaban cómo esos grupos y cómo toda esa gente había ofrecido su apoyo a la alerta OVNI. Ya lo creo que ha habido avistamientos. Bueno, y dibujos de niños en ese libro, pero, veréis, nada tan emocionante, tan vibrante. Yo creo que este túnel del tiempo, ahora mismo, la tecnología, ¿cómo ha variado con las alertas OVNI, ¿no? Alertas OVNI con radioaficionados, con documentos por sobre. Escuchad muy atentamente y aquí lo estamos haciendo. Este documento, este train de avistamientos podían ser muy diferentes y muy distintos, pero, ¿cómo sonaban cuando la radio, con los micrófonos mirando al cielo más que nunca, se veían asolados por algo extraño? ¿Cómo sonaban las diferentes emisoras, además? Tenemos una comunicación desde la playa de San Juan de unas personas que dicen esto no puede ser la luna, no puede ser la luna, es algo distinto a la luna. Y lo que vimos fue una estrella fija en el cielo, aparentemente. La plaza de Castilla donde parece ser que esta noche están coincidiendo todas las visitas de objetos volantes. Una especie de meteorito que caía, pero ha salido por detrás, más adelantado, en dirección oeste. De todas formas, hemos recibido también una llamada de Benidorm, en la cual se nos decía que había un avistamiento muy claro y ha habido llamadas que insistían en el tema. Buenas noches, ¿qué estás viendo? Pues estoy viendo una luz. Mira, y sigue el aparato ahí. Sigue ahí, no se muere. En el polo de Hortaleza, atención unidad móvil que estáis escuchando. Pues estoy viendo un aparato, una cosa como una estrella grande. A mucha atención al público santanderino, tres objetos de color anaranjado. Se están recibiendo decenas, decenas de llamadas, nuestra central está atrancada, no entran más llamadas, nuestras colaboradoras no dan abasto, se están recibiendo muchísima de toda España. Y el vértice del cono estaba al lado del objeto y era como si se expandiera. Pues yo la primera idea que tuve era un avión ardiendo o algo similar. Estaba dando un paseo por la avenida de Cervantes en la ciudad de Cáceres y vi una especie de cohete que echaba humo. Viene un objeto color, ¿cómo te diría yo? Pues así anaranjado que iba en dirección este. Bueno, pues vieron pasar como una espadrilla de luces a gran altura. Ellos me comentaron que información de 3-2 sea tres objetos delante y dos objetos detrás. Atención grupos de observadores, mucha atención, repetimos la información. Forma en ala delta, gran tamaño que se desplaza sin menor ruido y sin luces de ningún tipo. Ahora no hay que olvidar que en Badajoz ha sido un solo objeto y aquí han sido varios que su comportamiento era muy irregular. Atención Canarias, repetimos esa noticia. Tanto al sur de Tenerife como en Fuerteventura una luz discuidal del tamaño de un cuarto de luna llena. Momentos impagables, absolutamente impagables, ¿no? El momento en el cual alguien dice se está viendo algo y la radio enfoca con la fuerza de no tener imágenes y la imaginación vuela. Carmen, ¿hay gente que siguió esas primeras alertas? ¿La primera alerta? Pues nos están llegando mensajes que dicen que sí. Además, lo recuerdan perfectamente. Nieves, desde Tenerife, dice que estuvo en la alerta y en otra ya que mi padre era un forofo de Alés y de Jiménez de loso. Estuvimos en las cañadas del Teide. No vi nada, solo un precioso cielo estrellado. Nos preguntan que para cuándo otra alerta ovni. Eso hay que montar. Estuve en la de 2004. Bueno, a ver si la cadena este año hace algo. Desde Madrid, ¿qué recuerdos con esa voz de fondo metido en la cama y mirando hacia el cielo para ver si veía algo? Yo era pequeño pero lo recuerdo con gran cariño. Sois muy grandes. Seguimos ahora con mensajes porque fijaos lo que viene ahora. Claro, ha habido avistamientos pero en una alerta, en una alerta concreta como diría Alés en un día concreto de repente hay la confirmación de la visión de un ser. ¿De un ser? ¿Cómo suena? Muchos estarán preguntando ¿por qué Javier Sierra está tan callado? Pues ahora lo voy a contar yo. Es que está preparando su material, Radio Nueva, la alerta en la que pasó de Toto. La alerta. La alerta, ya está, la alerta. Destacado en la ermita, tú. Sí, sí. Bueno, ahora lo contamos. Ahora lo contamos. Hubo un ser, esto ocurre en espacio en blanco, nuestro compañero Miguel Blanco tiene el honor, no sé si hay algún otro caso con visión de un ser y otro mítico, Luis Jiménez Marguenda, otro mítico de las ondas y el levante español, que habla de unos testigos muy asustados y un humanoide, así, a lo claro. Diego. Sí, ocurrió el 25 de junio de 1988, fue un año antes de la gran alerta del Teide y esto que nos cuenta Luis Jiménez Marguenda, fallecido ahora hace unos 10 años, ocurrió en la Sierra de la Carrasqueta. Se habla de un encuentro con un humanoide, de incluso la alteración del factor tiempo y de unos testigos que no tienen ninguna intención de hablar a los micrófonos de espacio en blanco. Documento único en la historia, en 88. Nos vamos a Alicante y Luis Jiménez Marguenda. Luis, ¿nos escuchas Luis? Sí, sí, os escucho. Han llegado un par de muchachos corriendo porque lo podían conectar nosotros, parece ser que los avistamientos se producen, pero ellos no quieren hablar, están muy nerviosos, han llegado muy agitados y están aquí, pero no, no se atreven a hablar. Y una de las llamadas que hemos recibido hablaba de un humanoide en la zona donde se ha producido este caso concreto. Un ser que dice que lo han visto, que son varios automovilistas los que lo han visto, una persona que dice que tenía unas características un poco extrañas, pero que era exageradamente alta. Varios automovilistas, un ser exageradamente grande y Santiago Camacho alucinando diciendo esto es muy grande, esto es muy grande. Pero mucho, o sea, es grandísimo. Al humanoide. Sí, sobre todo, hacer una alerta ovni y encontrarte con un humanoide. Es que es genial. Ya es casualidad. Es genial, es genial. Pues la verdad es que ¿en qué acaba esta historia? Porque me tenéis absolutamente en asco. Bueno, pues escucha, Santi, escucha porque reporteros, ha habido todo tipo de reporteros, yo creo que aquí es mejor no decir nada, Diego, ha habido reporteros de toda catadura y calaña, lo digo por uno mismo, y y los va a sorprender si podemos decir la alerta en la que se produce esto. Otra gran alerta con movilización total de Juan Antonio Cebrián, que ocurre algo con Cebrián que es muy curioso, quizá no con Alés que está más lejano en el tiempo y estamos resucitando constantemente en la radio, pero cuando uno escucha por ejemplo a Fernando Gemedaloso o a mí me pasa, no sé a vosotros, con Juan Antonio Cebrián, bueno, que parece que sigue ahí, ¿no? Que no ha cambiado nada en la vida y que sigue ahí, ¿no? Y eso quizá es lo mejor que puede pasar. Sí, uno siente un escalofrío y mucha emoción, la verdad. Ocurre en la alerta de 1997, esta formación de reporteros, ¿no, Diego? No desveles, pero ocurre ahí. Sí, sí. A comienzos de verano, el 5 de julio del 97, Juan Antonio Cebrián y Onda Cero organizan una alerta OVNI con un título rotundo y sonoro, la noche de los cazadores de OVNIs, lo llamaron. Cinco horas de programa con... en fin, llegaron a reunir a unas 50.000 personas en distintos puntos de España y como dices, allí estaba prácticamente todo el mundo que tenía algo que decir en el panorama del misterio en España. Y hasta los que no tenían nada que decir también estaban. Exactamente, vamos a escucharlo. Vamos a ver, Iker, Iker, te paso con Iker. Estamos con Iker Jiménez a ver qué ambiente nos refleja. Mira, ya están por ahí gritando. Hay aquí expectación, Juan Antonio, ¿qué tal estás? Muy bien, Iker, ¿qué me puedes contar? Pues la verdad es que el ambiente es precioso, un montón de gente sentada en un amplio césped buscando con su mirada el cielo y esperando que realmente, bueno, aparezca lo que sea. La verdad es que hay un ambiente de camaradería, de ilusión, de compañerismo, absolutamente increíble, Juan Antonio. Una experiencia que de verdad invitamos a la gente a que se acerque hasta aquí porque merece la pena, de veras. En cuanto se produzca cualquier noticia estamos en contacto. Gracias, Iker. Por supuesto, un abrazo. Nos vamos a hacer Valencia en la playa de la Malvarosa. Pablo Motos está con un gran despliegue allí y está rodeado de marcianos, tiene aducidos, tiene uno de Saturno. de Valencia, no te cuento. Bueno, sí, sí te cuento. Tengo a mi derecha una antorcha enorme. A mi izquierda tenía que estar otra que se nos ha corrido, pero también la tenía que tener. Y lo que tengo es muchísima gente alrededor esperando a que esta noche algo suceda, aunque, hombre, realmente... La verdad es que Juan Antonio Cebrían andó paso a un servidor, a Pablo Motos, y parecía el fin del mundo, más que una de la OVNI. Pablo Motos, cazador de OVNI. Exactamente. Bueno, y Agustín Bravo, el mítico Agustín Bravo fue uno de los reporteros de la alerta OVNI en San José de Valdera en los años 90. Es que en las alertas ha estado lo más trufado, lo más granado de la sociedad española. Ha estado en las alertas. Bueno, ha llegado a haber corresponsales tan insólitos, tampoco desveles, pero cuéntanos algo, como unos en Doñana, ¿no? Sí, un grupo que, según Alés decía, era el grupo más extraño o insólito de todos los que estaban vigilando las noches en 1983, en concreto, la noche del 14 de agosto. Era una de las primeras, de las primeras, sí, ediciones después del 79 de la alerta OVNI, y entraba María, una corresponsal muy especial. Bueno, vamos a escucharlo. Además, ese lugar, el Coto de Doñana, lugar de avistamientos, de fotografías, de presencia OVNI, y, por supuesto, tenían que estar los más expertos, los más abezados buscadores de OVNIs. El documento, año 83, no tiene, de verdad, pérdida. El grupo con el que queremos contactar es un grupo situado en un lugar maravilloso de España, del que yo he hablado muchas veces, porque está situado ni más ni menos que en el corazón de Huelva, en el Rocío, en la aldea del Rocío. Y, además, porque es el grupo más insólito que en esta alerta OVNI 1983 va a tomar parte en la observación de los cielos. Ellos no van en coche ni llevan antenas ni llevan cámaras fotográficas. Ellos caminan por las inmediaciones del Coto, por las estribaciones, van a caballo. Un grupo de chavales a caballo. Buenas noches. Hola, buenas noches. ¿Cómo te llamas? Yo María. ¿Y qué? ¿Qué cuentas, María? Pues, es que hay una niña que le pasase una semana una cosa de un año. ¿Ah, sí? Oye, ¿tú quién eres? ¿Yo? Sí. ¿Yo tu hija? Gracias, María, gracias. Adiós, papá. Adiós, hija, adiós. Hasta que vuelvas a Madrid. Muchas gracias. Mi hija representándome perfectamente, creo yo, en el Coto de Doñana. Yo no puedo estar allí, pero ellos me representan perfectamente. Qué bonitos sonidos, qué bonitos sonidos, porque esto, en el fondo, es un homenaje. Podríamos hacer cinco o seis programas y los haremos quizás, sobre todo lo que pasó en las alertas OVNI, los casos, dónde, en qué provincias. Esto es un recuerdo espiritual de lo que ha sido las alertas OVNI, donde padres e hijas, donde reporteros, más o menos, descerebrados, ya hablo de mí, donde personas de la más diversa condición, provincia, lugar, creencia, se unieron en algo que solo puede dar la radio. Y yo creo que eso es lo bonito, y lo que estamos recordando. Era la hija de Alés, en un grupo a caballo yendo por las marismas de Doñana. Qué bonito documento y que le gustara mucho a Alés ahí donde esté. Pero ahora vamos a hacer una cosa que es muy interesante y sorpresa que Diego Marañón, ya acostumbrado en Milenio 3, no conocía, pero que te va a gustar, Diego, te va a gustar. Estoy seguro. Y espero que a la audiencia también. Una alerta donde pasaron muchas cosas, Carmen. Vinaroz. Radio Nueva. Miran, es que no vas a decir nada, Javier, vamos a poner el primer corte. Solo dime la fecha, por favor. Bueno, la fecha, hay que ponerse el traje de crononauta y viajar atrás en el tiempo a 24 años atrás, al 18 de septiembre de 1987. Servidor, tenía 16 años y ya empezaba a hacer sus cosas extrañas en la radio. Suena un reloj porque vamos a seguir en disección una alerta OVNI en la cual pasaron muchas cosas. Comenzamos. Y si te parece, te pasa una de las personas. ¿Qué pasa? Bueno, parece que está pasando algo, Iker. Sí, cuéntanos, Miguel. Pues... Ese era Miguel Pedrero diciendo, algo está pasando, pero eso vendrá después. Eso vendrá después. Ahora, casi anunciaba lo que viene. Miguel Pedrero, año 2004, era consciente de que lo de Radio Nueva era muy fuerte. Tan fuerte como para escuchar a Jerry Conga. ¿Jerry Conga? Sí, Agustín Soldado, gran amigo, llevaba un programa en las radios nocturnas, bueno, en la radio nocturna del maestrazgo que se llamaba El jinete de la medianoche. Bueno, el título es espectacular, pero ¿por qué Jerry Conga? Era el sobrenombre que él tenía. Agustín era un gran locutor, muy conocido en todo el maestrazgo y, bueno, tenía también su vis de presentador de discos, de animador cultural, en fin, de estas cosas que pasan en la costa y que Carmen también conoce muy bien. Y Jerry, que es como lo conocíamos todos, hacía un programa entre metafísico y, bueno, y nocturno, era indescriptible, maravilloso, que era El jinete de la medianoche y ese programa poco a poco fue tornándose en un programa de misterio. Yo empecé a colaborar con él durante mucho tiempo, durante muchas noches. No me cuentes más, Javier, que vamos a hacerlo por cronología. ¿Hasta qué hicimos ese programa? El 18 de septiembre del 87 cambió la historia del programa y yo creo que mucha gente todavía en el maestrazgo se acuerda de aquí. Pues vamos a darle casi al forward y vamos a ver, o al rewind en este caso, vamos a ver qué pasó en esa alerta OVNI porque es alucinante lo que vais a escuchar, os lo aseguro, en tiempo real casi. Así, el amigo han transcurrido ya de las 11 de la noche en este 18 de septiembre de 1987. No hay nada oculto que no sea revelado, no hay nada secreto que no haya sido conocido. Esto fue publicado en los Evangelios. Nosotros, tras esa publicación que tiene mucho que ver con el jinete de la medianoche, vamos a dar línea a nuestros compañeros en la unidad móvil en la ermita. Javier Sierra, buenas noches. Buenas noches, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Nosotros nos encontramos, bueno, probablemente alucinados del cielo que tenemos esta noche. Hemos acertado de pleno con la noche que vamos a tener aquí y la verdad es que nos hemos reunido pues un montón de gente. No pensábamos que la radio tuviera este poder de convocatoria tan enorme. Pues claro que la radio tiene ese poder. Y entonces se te ocurre algo. En la ermita estabas con un montón de gente y con alguien muy peculiar. Bueno, estaba con muchas personas muy especiales porque ya habían participado previamente algunos de ellos en una pre-alerta ovni que había tenido lugar el mes de agosto de aquel año que también habíamos coordinado a través de ese mismo programa y al que habían subido a unas 15 o 20 personas. Es decir, nosotros habíamos llamado a los oyentes de Radio Nueva a que subieran hasta la ermita de San Sebastián que se encuentra a unos kilómetros del centro urbano de Vinaroz a que vieran el cielo. Funcionó, nos llamó la atención, la expectación que generó aquella experiencia, repetimos este 18 de septiembre y en vez de venir una veintena o una treintena de personas que es lo que esperábamos, la carretera empezó a llenarse de vehículos, la policía municipal tuvo que intervenir para reconducir el tráfico. Nosotros calculamos que en aquella experiencia hubo unas 500 o 600 personas que es mucho para una emisora en fin, de ámbito comarcal y más en el año 87 donde casi se había olvidado hablar de ovnis. Pero entre esas personas que estaban allí esa noche conmigo estaba Luis José Grifol. Luis José Grifol lleva muchos años, desde el año 79, convocando este tipo de alertas en la montaña de Montserrat. Nunca había salido de la montaña a hacer una experiencia de ese tipo y llega Vinaroz, se anima con el programa y hace una invocación que es lo que vamos a escuchar ahora que es tremenda. Minuto 47 del programa. El crono se echa a andar. Minuto 47. Vamos allá. Desearíamos, y cómo no, creo que la mayoría, pues que se viese algo contundente. Y esto contundente, y recordando eso que decía de cuando estuve aquí hace años, pues para mí sería el que viéramos un trazo muy potente, pero muy potente, paralelo a la vía láctea que tenemos sobre nosotros y en dirección sur, por ejemplo. La noche era excepcional. estábamos todos con los ojos muy abiertos, escrutando todo el arco de la bóveda celeste, veíamos la vía láctea perfectamente y nos fijamos en las coordenadas que nos dio Grifol en ese momento. A los tres minutos de reloj exactos, a los tres minutos, esa invocación surte efecto. Adelante, unidad móvil desde la ermita. Sí, bueno, hemos visto el trazo que nos pedía Luis José Grifol, lo hemos visto paralelo a la vía láctea, pero creo que nadie mejor que Vicente Enguido nos ha sido de las primeras personas que se ha dado cuenta. ¿Qué ha pasado? Exactamente, estaba mirando hacia allí. Exactamente, el trazo se ha definido desde las tres estrellas que se ven aquí en la vía láctea. En la parte superior ha empezado un poco inclinada y ha bajado hasta la tercera de abajo donde ha desaparecido. Era una bola luminosa, bastante potente. El cronómetro vuelve otra vez a echar a andar porque un minuto, solo un minuto más tarde, yo comienzo, le saco conversación a Grifol sobre eso que está pasando, que estábamos viendo, esas luces que parecía que obedecían sus órdenes y cuando le saco el tema del 11 de cada mes porque él convoca sus alertas OVNI desde el año 79 cada 11 de cada mes, bueno, pues las luces vuelven otra vez a hacer acto de presencia. Y se me ocurre también pedirles a los de arriba a ver si aceptan hacer una demostración al estilo de cómo la pueden efectuar. Es decir, encendiendo un foco, simplemente encendiendo un foco potente en posición de ingrávida o quietos en el cielo y hasta incluso lanzando un flash. Y vamos a devolver conexión a los estudios en espera de otra nueva manifestación. A pesar de que seguimos viendo trazos que, bueno, ahora Vicente acaba de ver uno, yo todavía no he llegado. estaba arriba de nuestras cabezas, justamente ha pasado, habrá tenido un recorrido de un par de dos asidos. Si me permites. A ver, sí. Bien, estamos ahora viéndolo al OVNI muy sobre nosotros y se me ocurre también pedirles a los de arriba a ver si aceptan hacer una demostración al estilo de cómo la pueden efectuar. Es decir, encendiendo un foco, simplemente encendiendo un foco potente en posición de ingrávida o quietos en el cielo y hasta incluso lanzando un flash. Esta era la segunda invocación que hizo Luis José Grifol pidiendo que se manifestasen. Y qué curioso porque solamente dos minutos y medio después y se pone otra vez ese cronómetro en marcha, dos minutos y medio después ese potente foco que él había pedido que iluminara la noche de Vinaroz, la noche del Mediterráneo, pues hizo su aparición y uno de las personas que nos acompañaban me lo describía así cuando le preguntaba allí arriba en la ermita de San Sebastián. Parece ser que nos piden paso de nuevo desde la unidad móvil. Adelante. Sí, bueno, vamos a hablar con Juan Salvador. Alte todo, buenas noches. Buenas noches. Y bueno, quisiera que nos explicases este último trazo que hemos visto. Bueno, es fantástico. Esto es una realidad hecha fantasía, ¿no? O viceversa. Este trazo que se ha visto ahora, el que yo he visto, por ejemplo, ha sido corto y más bien ha sido un fogonazo que no un trazo, que es lo que había pedido Luis José Grifol. Sonreímos porque esto es increíble. O sea, se va cumpliendo cada cosa que va diciendo Grifol junto a la ermita, la gente observando todo aquello, tú allí presente con el micrófono, es que es increíble. Yo entiendo que sonrías, pero en aquel momento con esa sucesión de acontecimientos eran petición hecha a través de los micrófonos de Radio Nueva, petición que parecían cumplir esas luces que es verdad que parecían meteoritos o reentradas de chatarra espacial o, en fin, le podíamos dar la interpretación racional que quisiéramos. Pero lo cierto es que surgían justo donde Luis José Grifol lo decía y justo cuando él lo decía. Tanto es así que en un momento determinado y esto fue unos pocos minutos después de este último instante, vuelve a sonar el cronómetro, tres minutos más tarde hay una tercera invocación de Luis José Grifol y en este caso no hubo que esperar para ver las luces. La manifestación fue inmediata. Entonces, antes decía Luis Grifol que se haría verlos lentamente y cuando se les ve lentamente incluso a veces aceptan el hacer una sinusoide. Luego de eso también a mí me gustaría verles en paralelo, viendo dos aparatos en paralelo. O sea, empecemos con la sinusoide, si os parece, una especie de S en la que se les pueda ver un poco con recreación por esta zona hacia donde todos estamos mirando que es por donde ha desaparecido el último trazo. Si os parece. Y lo han visto, lo hemos visto de nuevo, pero de una manera casi inmediata. ¿Por qué está inmediata? El final de esta historia que fue probablemente una de las horas de radio más intensas que yo he vivido en mi vida bajo aquella impresionante bóveda celeste del 18 de septiembre rodeado de varios centenares de amigos con una furgoneta que era la unidad móvil y una antena plantada con cinta aislante sobre el techo de ese vehículo para que llegara la señal a la emisora central. Bueno, el final de esa historia es sorprendente porque Luis José Grifol hace un pronóstico o un anuncio que a mí me deja perplejo, sobre todo me dejó muy perplejo porque me quedaba una hora más de radio por hacer y de repente él dijo que aquello, que aquel espectáculo cósmico que nos estaban dando los OVNIs bueno, pues se iba a acabar. Lo dijo así y que era atento. Quería decirte que a ti y a todos los que nos escuchan que no sé por qué pero cuando se ha visto el trazo precisamente paralelo a la Vía Láctea que era bueno, ha sido la segunda vez que se ha visto porque luego de haberlo pedido la primera lo hemos visto no sé, he tenido la corazonada de que esto se ha acabado y tan demostrativo puede ser el pedirles que aparezcan por un sitio y que aparezcan como el que decir que ya no se van a ver más y que no se vean. Y aquella noche de sorpresas ininterrumpidas una tras otra durante la primera hora del jinete de la medianoche dio paso a una noche de absoluta tranquilidad. No se vio nada más. No se vio nada más. Yo me quedé tan perplejo que durante años mantuve una postura como muy observadora del fenómeno de Luis José Grifol porque él nunca había salido a hacer este tipo digamos de experiencias fuera de la montaña de Montserrat de repente las luces parecieron abandonar la montaña de Montserrat donde se han visto en muchas ocasiones y se han fotografiado le siguieron a él hasta Vinaroz en Castellón se manifestaron y se volvieron a ir con él porque nunca volvió a ocurrir eso. Tú tenías 16 años y eras el que llevaba la unidad móvil de Radio Nueva. Exactamente, sí. Vaya bautismo de fuego a nivel de ovnis, ¿no? Bueno, vaya bautismo de fuego como experiencia de comunicación fue verdaderamente insólita y me di cuenta de que efectivamente estos micrófonos el ponerse detrás de un micrófono y el ponerse debajo de la bóveda celeste hacen un binomio perfecto. Historia, Diego hemos querido con este homenaje con Cortes y Cronómetro hablar de tantos y tantos programas locales ¿verdad? Programas como el de Joaquín Avenza tantos otros amigos que han seguido haciendo alertas ovni y que han motivado una repercusión local impresionante pero un instante que nosotros no podemos olvidar en voz que antes aparecía de forma casi sutil ya verás que recuerdos, Carmen cuando escuches esto año 2004 la alerta de Milenio 3 también hay que mencionarla evidentemente y también tuvimos sorpresas primero por el eco segundo por algunos momentos absolutamente impagables que también van a hacer recorrer pues un escalofrío el cuerpo de muchos oyentes me imagino Diego sí, ocurrió el 25 de junio de 2004 en la alerta de Milenio 3 que congregó a unas 8000 personas que acudieron a la misión en directo y entre los corresponsales que estaban desperdigados por España estaba Miguel Pedrero estaba en el monte de la Espenuca en Betanzos y desde allí a eso de las 4 y cuarto de la mañana ocurría esto y si te parece que pasa una de las personas bueno parece que está pasando algo Iker sí, cuéntanos Miguel pues ¿dónde, dónde, dónde? ¿qué es? ¿qué es? ¿qué es? bueno está pasando algo en vivo ahora mismo en el monte de la Espenuca en Betanzos guau, guau, guau me están diciendo sí, sí, sí una luz los nervios típicos una luz blanca bastante grande que se ha perdido detrás unos árboles en este momento Iker y parece, parece, parece vamos a ver ay Dios vaya, vaya, vaya parece que se está cruzando con otro objeto ¿lo estáis filmando Miguel? ¿hay alguien con cámara filmándolo? pues no lo sé no lo sé si alguien tendrá cámara por aquí Katia o Carmen Carmen, perdón cámaras fotográficas cámaras de vídeo rápidamente porque vamos yo creo que eso es esencial sacar cámara si tenéis por ahí no, bueno ha desaparecido esto ¿dónde, dónde? bueno, está ocurriendo ahora mismo estamos escuchando vía abierta con Galicia ¿alguna recomendación para esta gente? que tengan cuidado con los bromistas también que también es posible ah, por cierto por cierto que haya bromistas agazapados había grupos no era mucha altura, ¿verdad? bueno, sí, sí quizás bastante alto van a cumplirse siete años y ahí estaba Javier Sierra y ahí estaba Santi Camacho y ahí estaba Estucarman y ahí estábamos todos y con un Miguel Pedrero como un hombre de hielo casi Miguel Pedrero perdiendo como debe ser ¿no? toda la emoción le embargaba estaban viendo algo en vivo claro y además yo decía aquello de cuidado con los bromistas porque no hubiera sido la primera alerta de la historia que se ha visto interceptada por gente que con mala intención con verdadera mala intención trataron de engañar a muchos observadores de buena fe pero eso desde el principio del tiempo algún día contaremos la intrahistoria de esa alerta OVNI del 2004 porque hubo mucho más de lo que la gente se puede imaginar en el año 79 o incluso antes el proyecto IBAN y otras historias también intentan engañar al público con luces y demás para hacer que se vean OVNIs falsos y decir que son falsos es parte también de la historia de las alertas OVNI ¿no? sí y es lo que hace que los modernos observadores de OVNIs lo que los anglosajones nos han robado como concepto y han convertido en night watchers en vigilantes del cielo bueno pues hace que se tengan que formar muy bien en astronomía y por lo tanto siempre se recomienda que en estos grupos vaya alguien especializado en la observación del firmamento cósmico también en navegación aérea y por supuesto en todo lo que tenga que ver con luces artificiales etcétera en cualquier caso decíamos al principio que esto hay que repetirlo pero sí que esto hay que repetirlo y hacer la primera alerta OVNI de la era en la que todo el mundo lleva una cámara de fotos una cámara de vídeo en el bolsillo y la posibilidad de enviar esas fotos en tiempo real mientras se están haciendo la primera alerta OVNI de ese tipo en el mundo sería un hito otras emisoras han cogido esta iniciativa de la SER y han puesto en marcha sus alertas OVNI particulares nosotros nos alegramos mucho de que lo hagan de que tengan mucho éxito pero hay que reconocer siempre la paternidad de las ideas y decir que alerta OVNI nació aquí para la radio nació en la SER y esto hay que reconocerlo y decirlo compañeros no cuesta ningún trabajo Bueno pues Diego el señor Antonio José Alés al César lo que es del César diciendo que radiofónicamente y esto es un homenaje para todos los que han hecho alerta OVNI para todos pero que nació en la SER ¿no? Sí además era algo que siempre repetía cuando le daban la oportunidad de hablar de esa carrera que tuvo medianoche en relación a las alertas OVNI él siempre dejaba claro que aunque otras emisoras utilizasen ese reclamo o que incluso los medios de comunicación se hiciesen eco de esas experiencias la paternidad radiofónicamente hablando era suya Diego vamos a hacer túneles sobre lo que pasó exactamente en muchas alertas pero es tanto el material que esto era un recuerdo casi emocionado a todos aquellos desde la emisora más pequeña hasta la más grande como es la SER que han mirado al cielo y han querido hacer una experiencia de comunicación sin precedentes algo genuino de este país algo que forma parte de la historia de la comunicación y yo creo que hemos hecho un homenaje muy bonito muy emocionado y ahora veremos como mucha gente lo ha sentido Diego Marañón nuestro crononauta un abrazo muy fuerte amigo buenas noches Iker y me voy a buscar Jerry Conga en Google mítico mítico absolutamente a partir de la Jerry Conga y su jinete de la medianoche le damos cobertura a partir de ahora fue un programa muy longevo estuvo muchos años en antena y la verdad que seguro seguro vamos estoy convencido que muchos oyentes de Milenio 3 que son octámbulos y que escuchan la radio a estas horas intempestivas se acuerdan y si tenía Javier Sierra como corresponsal con 16 años es que sabían algo ya intuían algo vamos a hacer una cosa vamos a saber qué ha pasado un día como hoy efemérides con Carlos Largo y ahora todos esos recuerdos esa nostalgia que está ahí en nuestras pies de contacto 6 de febrero de 1748 nace Adam Weishaupt fundador de los Illuminati sociedad secreta a la que por su enorme poder quedaron vinculadas numerosas conspiraciones concibió la idea de fundar una escuela secreta de sabiduría donde jóvenes intelectuales de gran talento pudieran acceder a áreas del conocimiento prohibidas por el clero en las universidades alemanas y poco a poco ir acaparando áreas de poder más extensas era esencial mantener el secreto para evitar los ataques de los jesuitas de forma que en apariencia la orden funcionaba como un club social 6 de febrero de 1833 Samuel Morse presenta en sociedad uno de los inventos pioneros de la comunicación el telégrafo al telegrafiar según el principio de Morse el juego de caracteres producía unos contactos determinados en el lado del emisor en cuanto fluía la corriente el impulso movía hacia adelante el lápiz en el lado del receptor y este dibujaba un ángulo cuando se interrumpía la corriente retrocedía su posición inicial cada línea angular representaba un símbolo y un diccionario revelaba su significado 6 de febrero de 1958 se produce un trágico accidente aéreo en el aeropuerto de Múnich Riem 23 personas fallecen entre ellos gran parte de los miembros del equipo de fútbol Manchester United 60.000 aficionados abarrotan el estadio del Manchester United y muchos miles más están allí en espíritu cuando el nuevo capitán Billy Folke superviviente de la catástrofe aérea sufrida por el famoso conjunto sale al terreno de juego al frente del joven equipo que renace a la actividad de la copa inglesa en un encuentro con el Seville Wednesday Folke recibe de un alemín balompédico la moneda que ha de darle la suerte de elegir terreno mientras las cámaras fotográficas recogen el testimonio del acto otro jugador que logró salvarse del accidente el portero Harry Gregg es ovacionado por los espectadores con dos supervivientes dos nuevas figuras incorporadas de otros clubes y siete jóvenes reservas el Manchester se lanza en pos de la victoria 6 de febrero de 1983 el exoficial nazi Klaus Barbie es trasladado a Francia para ser juzgado por sus crímenes tras ser detenido en Bolivia pero eso es una barbaridad no he tenido que ver en absoluto nada ni físicamente ni políticamente con los paramilitares porque los 30 años que yo vivo tanto en años siempre me dediqué tratar de no mezclarme o introducirme en la política poliana 6 de febrero de 2005 la efeméride de milenio 3 la nave del misterio represaba la historia de la transcomunicación entre los episodios seleccionados abríamos el programa con la misteriosa experiencia del cantante de ópera Fiedrich Jurgensson del que escuchamos ahora su voz Juanma Frasquete en la nave del misterio nos va a poner esta voz que es de un documental uno de los últimos documentales a los que puso voz el mismo productor y realizador luego os digo de quien se trata porque estoy seguro que más de uno que sigue estos asuntos va a sentir un un escalofrío pues esto que estáis escuchando casi a modo de ópera que sirvió para uno de sus documentales es una antiquísima grabación de quien Carmen por ser buenas madrugadas buenas madrugadas Iker pues este es nada más y nada menos que Fede Jurgensson sigue tu propio camino ¿no? Fleetwood Mac mítico una de las músicas elegidas una música que creo que también da energía sigue tu propio camino que bonito mensaje yo sigo mi camino y mi camino es ayudar a los animales forumbayer.es www.forumbayer.es porque hay una iniciativa cada uno que mande una fotografía con su perro Bayer dará un euro para que se investigue en enfermedades contra los perritos en este caso contra la ismaniosis que vayan a la navedelamoda.com y allí están los mails donde pueden enviar las fotografías donde pueden ayudar y un calendario en el que hemos colaborado rápidamente voy con los ganadores del libro de oro de los magos y brujas de Tomás Hijo publicado por Tatanka editorial Tatanka precioso libro hay que decirlo Samuel nos decía buenas noches me he decidido escribirles ya que este tema lo viví hace muchos años y por anticreencia de la gente no lo he contado a casi nadie he tenido unos 12 años y durmiendo ya de madrugada noté como la cama se hundía como si alguien se sentase en ella me giré y saqué la cabeza de la sábana ya que hacía frío y mi sorpresa fue al ver como una virgen vestida de blanco con un niño en brazos la habitación estaba oscura y la vi perfectamente al segundo siguiente volví a esconder la cabeza bajo la sábana y esta empezó a subir como si se levantase y se fuera otro de los libros es para un mensaje que nos decía la maldad domina la humanidad recordemos que el cerebro humano es más desconocido que la superficie de Marte hay mucho que defrir aún y el último es para Batia que nos decía hola Carmen hola todos no sé si se pueden catalogar de visiones y lo llamamos sueños que se cumplen en los últimos años he tenido tres de esos sueños el que más me marcó fue soñar con la muerte de mi madre un mes antes de que le diagnosticaron una enfermedad terminal y sin que nadie hubiéramos detectado un solo síntoma de la enfermedad soñé incluso con la escena de la misa del día de su entierro con ese entierro ella lleva un abrigo y no habían pasado los años era actual la escena prácticamente igual sucedió pues para contrarrestar toda esta sensación un poquito de positividad energía para todos Carlos Largo Fermín Agustí Coque Peinado felicidades compañero Noel Calero Santi Camacho mañana nos vemos compañero mañana nos vemos con muchas cosas Ángel Perdido ha llegado el Ángel Perdido sigue tu propio camino Javier sí señor el Ángel Perdido mi libro ya está aquí y además otra cosa mañana nos vamos a ver en Cuarto Milenio hablando de la expedición con la que terminé el libro en el Monte Ararat vamos a alucinar mañana a las 12 en punto Carmen mañana nos vemos a las 12 en punto en Cuarto Milenio me gusta mucho esta canción sigue tu propio camino ese es el mensaje ahora seguimos el camino de las noticias en la cadena SER